Para qué quiero esta casa Si no estás para evitarla Para qué quiero esta cama Si no está tu cuerpo ahí He pensado seriamente Venderla y hasta quemarla Si no veo por sus pasillos Tu carita sonreír Desde el día en que tú te fuiste Ya cambié de domicilio Vivo en la calle amargura Esquina con soledad Ahí existe una cantina Lleva por nombre el olvido Que por cierto ni le queda Yo no te puedo olvidar Para qué quiero la vida Si no la vivo contigo Ven, levántame el castigo Que estar sin ti yo no sé Y aunque mucho te he ofendido Estoy muy arrepentido A lo macho te lo digo Vivir sin ti ¿Para qué? Desde el día en que tú te fuiste Ya cambié de domicilio Vivo en la calle amargura Vivo en la calle amargura Esquina con soledad Ahí existe una cantina Lleva por nombre el olvido Que por cierto ni le queda Yo no te puedo olvidar Para qué quiero la vida Si no la vivo contigo Ven, levántame el castigo Que estar sin ti yo no sé Y aunque mucho te he ofendido Estoy muy arrepentido A lo macho te lo digo Vivir sin ti ¿Para qué?